Murallas, vallas y fronteras. Sé que eres igual a mí en derechos y dignidad, sin distinción de sexo, raza, cultura o religión, pero ¿ves esta línea? La crearon mis antepasados hace mucho tiempo ya y no, no puedes cruzarla. Murallas, vallas y fronteras. Todo cobraría sentido si se diera la importancia real al valor de una vida. Y quien dice una, dice cien. Como esos cien metros que separan un país en guerra y uno sin ella. Murallas, vallas y fronteras. Seguimos dejando morir a personas, seguimos sin dejarlas entrar, porque esto es tuyo y esto es mío. Mi casa, mi trabajo, mi país. Murallas, vallas y fronteras. Nos pasamos la vida poniendo murallas, vallas y fronteras, pero tardaríamos tan solo un minuto en destruirlas todas. Gracias. 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 Gracias.